a ver 24 y 6 dólares 6 dólares esto es lo que te gusta boba la pizza de feria tu favorita que es lo bueno que lo bueno feria pizzeria mario bros mario bros la mejor siempre que fecha va a ser ahí también tenemos que preguntarle el horario ustedes siempre andan en feria en feria hay días que no hay ninguna feria en un lado no nosotros no descansamos como ve invierno y verano aquí andamos buscando la corrija aquí en su casa y ahí duerme y ahí pasa de todo de todo y él es su hijo y cómo llaman su hijo y él no trabaja con usted de que trabaja el de de mamar de mamar a que la ayuda al bebé ajá 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 a que la ayuda a él a usted aquí no pues cuando me lleno y a veces cuando está las pesas llenas es lo que hace agarrar el envase y me lo va a ganar vos trabaja ya ir con los niños así que les toca a ustedes trabajar para ellos para que digamos que sufren el sentido de que donde las da sueño previamente y les toca que dormirse y todo pues si la verdad que se acostumbran porque yo tengo dos niños y mi niña si llegamos a las 3 de la mañana hasta esa hora se acuesta conmigo y cuando tienen niños así ustedes andan de arriba para abajo con la escuela como hacen? a veces busco me lo cuidan de mi mamá o busco a alguien que me lo cuide es la solución verdad porque igual no puedo bajar de morar no claro 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 soy madre soltera y tengo que cuidarlo y la niña no está? como no por ahí anda llámela también llámela para que se hacen amigos mire sabe lo chivo yo que se hacen amigos de las ruedas solo se unen a las ruedas que chivo se sube de grande y comen de grande ah si está chiquitita también quiere la ayuda? si y ella como se llama? se llama Linette Esmeralda Linette? Esmeralda Esmeralda? hola como está Esmeralda? me estoy mirando dame la mano vos trabajas también? más que la abuela más que la abuela la ayudas a tu mamá a trabajar chócala por eso dice la abuela que le envidia el pelo si hay bien bonito fíjense que fíjense que hay un ángel que le manda regalar algo a sus hijos ahora verdad? aunque no me lo crea le manda regalar 25 dólares a su niña gracias ya sabes y 25 dólares también a Yair no los quiere ya salieron las papitas gracias dígale y de verdad un ángel porque se llama ángel se llama Edgar Ángeles que le van a regalar dinero a los niños suyos muchísimas gracias y bendiciones ok yo les agradezco bueno bueno le vas a decir gracias Edgar Ángeles muchas gracias gracias dígale gracias que vas a comprar con el dinero? o le vas a dar a tu mamá para que lo guarde? si y vos él lo va a dar a tu mamá no lo guarde no lo va a dar ven a leer a mamá porque tu mamá no te lo va a guardar ella no te lo va a dar si mamá le echa no le cae vale cae viejo niña si no hay nada ah que por eso tu mamá no te quiere a ella no le quiere a la mamá porque así es ella no le ayuda a la mamá mire no le da pienso los consejos que le da consejos no te lo va a dar a tu mamá yo creo que doble en la ganuja ay no por aquí nos vamos a quedar a comer ahí está la mesa ya verdad cuál es su nombre cuál es su nombre yo me llamo Eileen Karina Eileen Eileen Karina ok 16 dólares 24 por su si está buena va 6 dólares 24 por su no ya no vamos a comprarla es cierto me voy a sentar yo aquí y me dijo la Yennifer grande aquí estaba yo aquí me dije Yennifer le iba a dar a la gente esta vez le hubiera dicho aquí estaba le hubiera dicho aquí estaba vos ahora ya no estás y bien y bien si le pareció la opción o no no sé hasta que la pruebe te voy a decir ¿sabes cómo me dijo? 6 0 grande solo por eso bien pues solita agarré yo si 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 ¿cómo hiciste para echarlo? 8 1 solo 2 lo obvio lo tal 4 pero pero tiene con uno que caiga ya es tuyo como una vez ¿qué dijo el maestro? ¿qué dijo? ¿qué dijo? nada no lo ve la dio así no enojo si siempre se enoja de porción ahorita es que volvemos a pasar ¡hey! ven y juega de vuelta ¡ay! diablo 5 dólares le ganó la joyita y cayó una bomba una quinita le faltó porque estuvieron todo entero y ese vale no tiene que quedar todo ¡ah! ¡ah! más que sí rebotamos arbolla está regado como estaba la y fíjese está más queño también bien dijo que si no buscábamos el tagadal íbamos a regarba pero estábamos lejos todavía es que está más grande ahora en la feria él ha ampliado pero sabe que es lo bueno de que en agosto no se van a salvar allá en el salvador si que se supone que sí la de salvador golpea más y así queremos pizza de 16 de 24 porciones 24 porciones andamos con 24 con dos dos para cada uno podemos hacer una competición de quien se come la pizza también le entra le entra a juli a sirena calmante sirena ok hasta otra niña mire la otra niña con quien andará no de la otra vez se está inundando santa y aquí en santa ana viene una tormenta pero tormentas de la idea de la otra a la señora ajá a este vamos a ver estoy viendo también a los niños que está con la señora allá sentada que están comiendo pizza también la señora se mira como que necesita también como que una chiquita compraron por ahí no tenemos que ir nosotros aunque íbamos a interrumpir mucha gente que creo que eso vaya a ver se andan vendiendo por favor porque yo creo que la señora ande vendiendo como unas cositas de esas y vinieron a comer quizás para pasar el agua y quizás a poquito no no de verdad pues tu sueño tener una pizzería soñar que tener un motel tu sueño era una pizzería y ya lo cumpliste comer es tu sueño comer no vender el sueño sería pisar una carne dentro del motel un cargo solo solo hay un montón de preservativo en la farmacia hay lecciones para planificar pastillas hay la del día siguiente qué le dijo usted a ella yo le dije hola bueno y qué vende no tengo penceras a dos dólares y a dos por el dólar y a dos por el dólar aprovecho nada más entonces vamos nos quedamos vamos vamos de sorpresa si ha metido a la silla ay 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 qué rico está